¿Quieres saber cómo reciclando dos garrafas de estas del agua te puedes hacer un contenedor de juguetes como éste o éste o incluso con garrafas más grandes uno como éste? pues quédate a ver el vídeo para hacer cada contenedor necesitaremos dos botellas iguales por ejemplo como éstas de las dos botellas vamos a usar la parte de abajo de una cogeremos un trozo más alto y de la otra más bajo primero nos deshacemos de las etiquetas y después tenemos aquí un pegote que nos queda del que hay que deshacerse también el de esta botella se limpia de maravilla con gasolina de mechero si no la tenéis podéis probar con alcohol de curar las heridas o incluso con aceite por las zonas hundidas de la botella ya he hecho directamente a chorro y meto el pañito para limpiar por la ranura ahora de la garrafa a la que le limpiamos el pegamento vamos a cortar la parte de abajo del contenedor es importante cortar la botella por la zona correcta veis esta zona que se hunde justo aquí pues justo hay que cortar por la vez todas las botellas tienen ese tipo de metidos como ésta también no pues justo hay que cortar por aquí por la parte de arriba de una de las zonas que están más hundidas en la botella por el borde superior en esta botella sería éste yo creo que con este esquema que he preparado os va a ser más fácil entenderlo ataco con la tijera para hincarle y hacerle un agujero que me permita acercarme a la zona por donde tengo que cortar la parte de arriba no la necesito ahora ya puedo llegar a esa línea por donde tengo que cortar a ver cómo es importante que lo entendáis os lo voy a marcar con un rotulador hay que cortar por aquí hay como me tuerzo dios mío no es fácil marcar veis por toda esta línea vamos a por ello corto todo alrededor con las tijeras cuando acabes es importante que repases y si no te ha quedado muy bien el corte es importante que quites todos esos labios que quedan como como curvados tiene que quedar todo ese trocito metido como recto aprovecho y aplano un poco lo que había hundido cuando le limpie el pegamento ahora voy a cortar la tapa para la garrafa vamos a necesitar también sólo la parte de abajo pero un trozo mucho más pequeño y lo hay que cortar de distinta forma esta vez vamos a cortar por la zona que más sobresale de la garrafa y os marco otra vez con un rotulador por donde para que lo entendáis el primer michelin que tiene la garrafa es más estrecho que el resto entonces vamos a cortar por el segundo tened en cuenta que tengo la base de la garrafa para arriba y aquí tenéis otro esquema para que os quede más claro yo quiero que entendáis las manualidades que hago voy a ayudarme de una cuchilla para acceder al corte y ahora sí puedo meter la tijera y empezar a cortar por esa línea antes cortamos por la parte hundida y ahora cortamos por la parte que sobresale esto es lo que hará que luego encaje en las dos partes igual que antes y cuando acabas de cortar notas que hay zonas del borde que se meten hacia adentro remátalas bien con la tijera el borde tiene que quedar planito y recto vamos a probar si funciona lo cerramos y va perfectamente veis encaja y además incluso es difícil soltarlo por eso luego le vamos a poner un tirador el borde de las botellas queda un poco como cortante no no lastima pero bueno entonces lo vamos a rematar yo lo voy a rematar con un washi tape el washi tape es si no lo sabéis una especie de cinta adhesiva pero está hecha de papel no de celofán entonces aunque ya es auto adhesiva normalmente no es un adhesivo de muy buena calidad y se tiende a soltar así que para aplicarlo yo voy a usar esta cola de decoupager de decoart a mí esta me gusta porque agarra bien en el plástico aunque le cuesta en un principio cuando una vez haya secado le queda muy bien pegada respecto al método en el que aplicar la cinta y la cola barniz tuve mis dudas primero probé así aplicaba el pegamento sobre la cinta y luego pegaba la cinta al bote esto me resultaba un poco engorroso luego fui mejorando a medida que lo hacía y al final veréis que había otro método mejor que este como esta botella tiene esquinas redondeadas que es cuadrada le voy a hacer unos cortecitos en la zona de la esquina para que se me adapte mejor a la forma si no no me pega bien este barniz cola al ser sobre plástico tarda en quedarse pegado pero insiste que en cuanto empieza a secar empieza a quedar muy pegajoso antes de que seque del todo limpia con un trapito húmedo o un trapito mojado con alcohol los manchurrones que puedan haber quedado cuando ya está pegado le doy un repaso con un poco de cola por encima ahora voy a ponerle el borde a la tapa para esto veis que usé otro método distinto aplico la cola por el borde de la botella y coloco el washi tape todo alrededor sin doblarlo recordad hacer cortecitos en las esquinas redondeadas y luego aplico la cola por el washi tape o la cinta de papel y ya puedo ir doblando y pegando el borde hacia adentro este método es más cómodo que la anterior ya está acabada ahora hay que dejarla secar y mientras seca voy a hacerle los agujeros para poner el asa voy a usar una pistola de silicona caliente pero no voy a usar la silicona sólo la punta que está ya caliente porque la tengo enchufada al estar caliente derrite el plástico y si le aprieto sin darle el gatillo por supuesto hundo ahí unos preciosos agujeritos a cada lado de la tapa veis necesitas dos agujeros equidistantes del centro para meter por ellos el asa hago los agujeros en la zona más dura de la tapa si vuestra tapa de botella no es así mirad a ver más o menos donde os quedará más firme los agujeros esto se hace de maravilla con un cautín o soldador pero como no todo el mundo tiene uno de esos pues os propongo usar simplemente la punta de la pistola de silicona para atravesar completamente la tapa necesito darle un poco con la punta de una tijera así sí que se abre el agujero del todo ya está ahora voy a hacer el asa como no tengo un cordón gordo a mano voy a usar esta cola de ratón azul y voy a hacer una trenza para hacer un poquito más gorda la cuerda pero vosotros si tenéis una cuerda gorda no necesitáis hacer esto pego los tres cabos con con una llamita de un mechero cuidado que esto quema yo es que tengo los dedos ya insensibilizados no veis quedan pegados y hago una trenza normal y corriente cuando acabo remato igualmente pegando los tres cabos con el calorcito de una llama de mechero y meto la cuerda por uno de los agujeros de la tapa hago un nudo para que no se me escape y meto también el otro lado y hago otro nudo para que no se me escape el hecho de que la punta de la cuerda esté un poco dura me ayuda a que entre perfectamente por el agujero y cuando haya secado el pegamento que le pusimos al borde de la botella ya tenemos acabado nuestro contenedor de juguetes veis que bien queda en la cita para tirar de la tapa y ahora voy a hacer otro contenedor con estas dos garrafas que son más grandes estas son de 8 litros los otros eran de 6 así que recuerda le quitamos la etiqueta le limpiamos el pegote a lo que va a ser la base de nuestro contenedor usando gasolina o alcohol y cortamos la botella justo por la parte que se estrecha la botella pero por la zona alta y luego corto la tapa justo por la zona más ancha que más sobresale de la botella para que luego pueda encajar con la otra parte de la botella y formar la caja acuérdate de repasar los bordes en las dos partes como encaja perfecto le pegamos un bordecito a la botella aplico la cola y voy colocando el washi tape todo alrededor haciendo cortecitos para que se me adapte mejor a la forma también le aplico el borde a la tapa con la punta de la pistola de silicona caliente hago un par de agujeros y remato con la punta de una tijera y preparo una trenza de este hilo bueno si tenéis un hilo más ancho no necesitáis trenza y se la meto por los agujeros y hago un nudo para rematarla y ya tenemos otro contenedor como este es de garrafa de 8 litros es más grande que el otro y le caben más cosas dentro así que vamos ya a llenarlos de cosas aquí voy a meter muñequitos varios de todo tipo si es que se juntan una cantidad de muñecos que no veas cuando le pongo la tapa encaja también que hasta puedo levantar el contenedor lleno agarrado simplemente por la tapa y no se suelta aquí voy a meter material de construcciones de madera esto era uno de mis juguetes preferidos desde que yo era pequeña y por eso mis hijas también se jugaron mucho ya se ve que están muy gastados de hecho ya puedo tirar este contenedor viejo da pena verlo encajo la tapa y perfectamente veis puedo agarrar por ella y aquí voy a meter los clics de fan móvil bueno no los play móvil cuando yo era pequeña estos muñecos le llamábamos los clics pero ahora le llaman los play móvil caben un montón de ellos y también puedo jubilar ya esta caja de zapatos toda rota donde los guardar me gusta más este nuevo contenedor porque se ve lo que hay y puedes encontrar fácilmente el juguete que buscas y la tapa encaja perfectamente genial así que ya tenemos nuevo almacenamiento para juguetes se lo das al niño ya destapado y le enseñas a que debe volver a guardarlo dentro y luego se lo tapas tú así que do you fancy this toy container idea recycled from water bottle espero que sí espero que os guste y que os animéis a darle al like y que compartáis la idea por las redes sociales me haríais un gran favor ya que este canal se mantiene por las visitas y si no tengo visitas igual tengo que dejar de hacer vídeos no es una amenaza es que me lo he estado cuestionando porque es que esto necesito vuestro apoyo por favor dádmelo por favor y por supuesto también os pido que os suscribáis a fancy looks y le deis a la campanita porque así podréis recibir aviso cada vez que subo un vídeo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado esta idea de reciclado y hasta pronto en un nuevo vídeo de fancy looks por favor ayudadme que de vosotros depende que exista un nuevo vídeo